Huelo a quemado Estamos viviendo un incendio en el metro de Londres Si Manta cojones La primera semana que vamos a ir a Barcelona ¿Y cómo se ha ido dejando entrar a la gente? ¿Qué? ¿Cómo se ha ido dejando entrar a la gente? Pues no lo sé ¿Qué? Si No lo sé No Si Gracias.